Así ha sido la fiesta de despedida de Amigas y Conocidas, fotos para el recuerdo y un vino muy especial. Inés Ballester y todas las Amigas y Conocidas se han despedido con un programa en el que han repasado los cuatro años que han estado en antena. RTVE está llevando a cabo una profunda reestructuración que se ha llevado por delante a algunos programas como ha sido el caso de Amigas y Conocidas, el espacio presentado por Inés Ballester que comenzó hace cuatro años como una sección de la mañana de la una y terminó haciéndose un hueco propio en la parrilla de la cadena pública. Ahora se han despedido de la audiencia para siempre. Como ya sabrán, a partir del lunes Amigas y Conocidas no estará aquí con ustedes. Terminamos una aventura televisiva que comenzamos hace ya cuatro años. Más de mil programas en directo. Mujeres muy diferentes nos hemos sentado para hablar de la vida. Hemos dado espacio, tiempo y voz a muchas mujeres, comenzaba diciendo la presentadora antes de dar paso a un vídeo que ha recordado algunos de los momentos que han vivido. Tras las imágenes Cristina Almeida quiso dejar un recadito muy directo a la cadena, cuando una se ha hecho mayor, elige. Y no me gusta elegir esos debates donde tienes que ir a la contra, no reconoces nada del otro, ya me agotan y no me gustan. Y este he estado porque me ha gustado, porque he querido, y mira que he podido estar en muchos más. Y como estoy dispuesta a elegir, me parece un error que lo hayáis quitado, para una audiencia que teníais, pero bueno, ya vendrán otras que lo harán mejor. Y yo, siento mi fidelidad, no por las cosas que piense de la casa, sino de la fidelidad que hemos tenido aquí y por eso nos hemos hecho amigas y seguiremos siendo amigas y conocidas, dijo ni corta ni perezosa. Bueno no hemos acabado todavía, decía Ballester tratando de reconducir la despedida para evitar los reproches hacia la nueva cúpula de RTVE y que se centrase en recordar todo lo que han vivido y los invitados que han pasado por allí. Y con un bueno, hasta la próxima tratando de contener la emoción y lanzando un beso al público el plató se fue a negro y desaparecieron las amigas y conocidas. El adiós de Ballester, bueno, hasta la próxima. Unas amigas y conocidas que, tras este triste e inesperado adiós, decidieron despedir el programa con una gran comida de la que han dado cuenta a través de las redes sociales. Donde también Sonia Ferrer ha reconocido que entre brindis y brindis ha habido lloros. Son todas las que están pero no están todas las que son. Hoy se cierra una etapa muy importante de mi vida. Con ellas he crecido y he aprendido, he llorado y he reído, he sufrido y he disfrutado. No las voy a echar de menos porque no voy a perderlas. Gracias a taad arroba ese por estos años, aquí me tenéis para lo que necesitéis amiga arroba ese, publicó la tertuliana junto a varios fotos de esa comida de amigas.